Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También mencionados, hablamos de El Mayor Clásico y efectivamente, anoche, el que me sigue en Instagram vio la foto que yo publiqué. Viene colaboración nueva entre el movimiento paralelo representado por Rochi RD, Fig Turin, El Mayor Clásico y Sequi Vicini. Ellos tres y la canción, por como lo pusieron acá en el Instagram, se va a llamar. Déjame buscarlo. Ok, aquí lo tengo. La canción se va a llamar, atención, La Mácula. La Mácula. El Mayor Clásico, Fig Turin, Rochi RD y Sequi Vicini. Se le fue adelante al Alfa en el sentido de que ya El Mayor había colaborado con Rochi RD, pero ellos hicieron una función en la canción, una función en la canción transa. En esta ocasión se va a ir a nivel de Dembow. Wow. Y mucha gente y a veces yo no entiendo a los fanáticos. Señores, artistas como El Mayor, como El Alfa, El Jefe, artistas como Shellow Shack, no necesariamente tienen que estar pegados para ellos picar y hacer fiestas. Recuerden que ellos tienen un repertorio y una fanaticada donde quiera que llegan, ¿verdad? Corean sus canciones porque tienen muchísimos temas que se pegaron. ¿Por qué aclaro esto? Porque si El Alfa graba con el movimiento paralelo no es porque El Alfa necesite, sino más bien para apoyar y también de una forma u otra regalar más música. Si El Mayor graba con ellos no necesariamente es porque los necesite. Es una colaboración donde ellos, verá, que están subiendo, que la tienen y El Mayor, que es un artista establecido, le da de su fanaticada porque mucha gente olvida las cosas que ha hecho El Mayor clásico por el movimiento y en el movimiento del Dembow, que cambió muchas cosas del juego. Que no está en su mejor momento, ok, pero muchos seguidores, no quiero ofenderlos, por eso no voy a usar ninguna palabra, pero a veces me da pena leer comentarios fuera de lugar en vez de alegrarse por la colaboración. Si era El Alfa que lo hacía, no iban a poner ese comentario que bajó para que lo ayuden. Estoy aclarando porque hay mucha gente y muchos fanáticos frustrados que quieren ser artistas y como no lo logran, quizás en ese momento se inclinan más a otro artista y entonces se convierten en gente que odia un artista que no le ha hecho nada. Y eso se ve muy mal, señores, no fomente, no se llenen su corazón de odio. Valoremos cuando dos artistas mejoren de una trayectoria, un Chelo Chá, un Don Miguel, o señores, esos artistas no necesitan secreto pegar canciones para seguir tocando. Esos tigres tienen su repertorio. Entonces, cuando deciden colaborar con nuevos talentos o con gente que va subiendo, que la tiene, porque muchos del movimiento paralelo, en el caso de Rochi, Rochi la tiene. Porque hay que hablar la verdad. Y ya El Mayor grabó con él. Me gusta porque se va a montar en la ola del dembow que ellos están haciendo. Entonces, valoremos eso. El Mayor lo hizo, vi una foto de Chimbala también, que accedió a grabar con ellos y eso es bueno porque son más colaboraciones. Entonces, Rochi es un tipo demasiado estratega y Rochi está haciendo lo que muchos tigres establecidos no quisieron. Que artistas como el Napo, que artistas como Pablo Pidi, que ya vi que estaba en un estudio trabajando con Rochi, él está dándole el empujón que necesitaban porque son tigres que no están en un mejor momento, pero tienen un respeto y Rochi, sabio, va, los busca, graba con ellos y le da su granito de arena. Que esto lo debieron hacer hace tiempo artistas pegados. Rochi ve la falta de muchos de ellos y él agarra ¡pam! Y utiliza la estrategia. Como también busca muchísimos muchachos que lo está haciendo ahora con el movimiento paralelo, que no tenían el chance, nadie le daba la oportunidad a nivel artístico para una colaboración, Rochi lo busca y va creando ese legado. De 10 que se peguen o de 3 o 4, 1 por lo menos o 2 puede salirle agradecido. Entonces, está sembrando para el futuro y está haciendo, dando de lo que la vida le ha dado. ¿Cómo? Con artistas del pasado, buscándole y grabando con ellos. Por ahí vi también que quiere hacer algo con Mr. Manjao. Es lo que más o menos estoy viendo. La intención de Rochi. En este caso, es una colaboración que mucha gente la quiere ver. Mayor clásico Rochi, Secky Vicini. O sea que, partiendo de estos puntos, vamos a valorar las colaboraciones. Al mismo Secky en esa publicación ayer le dijeron de todo. Por el simple hecho de que Secky en su momento le montó pila a Rochi, ya él entendió que le resulta más colaborar. Ah no, que ahora Secky se está recostando de Rochi. Señores, valoren la colaboración. Rochi está metido, pero Secky ha pegado temas también, señores. Entonces, no siempre el artista está en su momento top. Hay artistas que suben, bajan, vuelven y suben, bajan o se mantiene tres años, cuatro años matando. Pero esa es la música, ese es el negocio. No siempre se mantiene pegado en el top. Entonces, yo hice este comentario esta semana de que los artistas debían ser visionarios y bajar al movimiento paralelo. En el comentario específico, yo hablé del alfa, el mayor se fue alante. Resta el alfa buscarlo porque por esto no puede ahora tenerse esos muchachos de enemigo que le han tirado. Y muchos comentarios de YouTube en los que leí que no, que lo indique, le han faltado el respeto. Pero al final, el líder es el alfa y ellos, de una forma u otra, lo que estaban buscando, la forma de llamar la atención de él. Hay que ser inteligente porque, por ejemplo, cuando a mí me ha pasado, Jero, que comentan a Luis, no, lo que pasa es que tú nunca me respondes, por lo menos aquí me respondiste, mira, yo soy un talento. Entonces, es lo mismo. Ahora digo yo, digo yo, por esto deben instar otros artistas y atreverse a ellos bajar. Esto no le va a restar, al contrario, los va a engrandecer. Voy de acuerdo también con los que dicen que muchos del movimiento paralelo deben bajarle un chin, que ayer en una entrevista al NAPO, aquí se lo dije, NAPO, usted no está muy acelerado, bájenle un chin. Señores, la música es un negocio. Ellos están detrás de un personaje que le ha funcionado mal por ustedes como fanáticos porque ustedes son los que están criticando y son los mismos que los están apoyando. Ellos no están mal, ellos están dando y continuando a lo que les funcionó. Luis, ni el NAPO, una entrevista. Porque, bueno, ahí tiene la entrevista, en menos de 24 horas va por 45 mil y pico de views. Ajá, ¿y qué hago yo? No, es obvio, hay que buscarlo. Yo no soy el malo, son ustedes. Entonces, o sea, no podemos ser doble moral. Verá, estoy de acuerdo a los del movimiento paralelo que le bajen un chin, pero ellos están haciendo su diligencia y la tienen y hay que apoyarlos. Yo creo que el comunicador que más está haciendo énfasis al apoyo de ellos soy yo porque sé que todo el mundo merece una oportunidad y veo cómo están trabajando. Es lo que yo estoy viendo desde aquí afuera. Felicidades al mayor clásico dio un paso que yo sé que muchos seguidores que están, que no son de los que comentan, lo han valorado. Eso va a ser un palo musical. Oigan la fecha, anótenla. Y si sale rápido, como tiran los temas Roche a vapor, si esto sale ahora mediados, hoy estamos a 6 de diciembre, si esto sale en unas dos semanas, nueve días, vamos a ponerlo antes del 15, 13, 14, esto va a cerrar el año pegado feo. El mayor, Roche y Sequi, ustedes verán, anoten la fecha, anoten la hora, es más, 3 de la tarde en punto, anótenlo. Porque uno sabe lo que tiene Roche y también lo que tiene el mayor y la química que él ha hecho ya con Sequi en varias ocasiones, unirla a la fórmula de Roche, esto da un palo seguro. O sea que valoremos, señores, todo tipo de colaboraciones que hacen nuestros artistas, vamos a esto sentirnos bien en vez de criticar. Llamadas del público, 809-566-1045, línea abierta. Para los que vieron la publicación, los que tienen una opinión, no tienen necesariamente que estar de acuerdo conmigo, siempre lo digo, soy de la gente que dejo que ustedes se expresen. Yo simplemente di mi punto de vista y quiero escuchar el de ustedes. 809-566-1045. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien. Cuéntame. No, mira, lo que el mayor hizo, está sobrehumano. Se ve que es humilde y quiere ayudar a los muchachos. Porque Roche tiene la pampa prendida en el movimiento paralelo. Sí, sí, Roche. Y está haciendo un buen trabajo con los muchachos. Claro, claro. Él no está llegando y dice, yo te he pegado, no, no, no. Vamos a ayudarlo. Ellos merecen la oportunidad y quieren llegar a ellos. No, y que son muchachos que están subiendo, que hay que dársela. Claro que sí, tienen talento, lo digo. Claro. Roche vio la visión, apoyar a los que estaban desamparados. Buenas tardes. Buenas tardes, Rey. Cuéntamelo. Tranquilo. Yo veo eso muy bien de parte de Roche y el mayor. Apoyar al movimiento paralelo. Sí. Nosotros, los oyentes, los fanáticos, debemos entender que a pesar de que ellos son artistas, esa gente son negociantes. Claro. Claro. Como tú decías, Rey, que ellos están buscando su negocio. Donde ellos les convengan sonar, ellos van a sonar. Sí. Ellos van a buscar su... ¿Cómo te explico? Bueno, ahí está el ejemplo de Kiko el Crazy, un muchacho tranquilo, no logró nada, se volvió la pampara prendido, el personaje pegado. Claro que sí, Rey. Ahora, me gustaría ver un ching de humildad del Alfa. Ok. Que se una al movimiento paralelo. Yo le hice el llamado, yo hice el llamado, yo entiendo que si estamos, la música es un negocio, hoy estamos arriba, mañana abajo, pero el legado y lo que tú hiciste se queda ahí de por vida, yo entiendo que en su momento Alfa debe colaborar con ellos, segurito que eso se va a dar. Claro, claro. Hay que esperar, pero tiene que darse. Yo no sé si Roche le ha bajado porque se la ha dado, incluso en comentarios, ha dicho no, Alfa la tiene. No, Alfa la tiene. Ahora, cuando tiene que montarle su pila, porque Roche es como yo, que cuando está bien, está bien. Ahora, si está mal, está mal. Buenas tardes. Yo mi 104.5 y cuidado. Adelante. Mira, nosotros tenemos que darle gracias a usted y no porque yo sea fanático de usted, sino porque usted también ha hecho mucho en el movimiento. Gracias. Y sigue haciendo. Gracias. Eso es por un lado. Por el otro lado, cuando yo vi la entrevista de Roche con el Mega Iseki, mira, yo tenía un mal concepto de Roche y que hasta me caía mal. Después que vi esa entrevista y vi la humildad, como él bajó y como él ha bajado. Sí. ¿Me entiendes? Mira, y con el mayor un éxito, como que otra persona radicada, como que ha cambiado otro tipo de persona. Mira, el Alfa debe de ver eso y los otros también. ¿Me entiendes? Exacto. Y bajar el movimiento paralelo porque es como usted dice. Sabemos de hoy y mañana. Y mañana. Y no solo Alfa, porque no estamos haciendo este comentario para atacar todos los que están encampanados arriba que quizás no quieren apoyar o aceptarlo. Hello. Hello. Buenas tardes. Luis Nicol Porán. Suyo personal. Adelante, brother. Con papeles. Miren, hermano. Yo no quería quedarme sin llamar, pero yo estaba llamando desde ayer. Ajá. Puedo entrar a la llamada hoy. Quería opinar sobre la entrevista que usted hizo ayer. Yo siempre he estado de acuerdo con que el movimiento urbano debería de ser un poquito más humilde en cuanto a eso y que se vean mal las colaboraciones. Sí.